Exactamente, ayer estuvimos en el taller de prospectiva, más que nada a nivel de técnicos, bien de instituciones, hoy hacemos la transferencia y en realidad es un intercambio con los actores, que son los regantes y los productores, también tuvimos visitas a algunos técnicos, pero está todo relacionado, bien, el tema del recurso hídrico es muy amplio y lo abarcamos desde INTA, desde distintos focos, digamos, y con distintos públicos objetivos, eso es importante también. ¿El productor toma conciencia de la emergencia hídrica, de que el recurso es escaso y trata de optimizarlo de alguna manera? Bueno, el productor es consciente de que estamos transitando periodos de sequía, tenemos que ahondar un poco más en dar a conocer a los productores cuáles son las herramientas para que él pueda saber y tomar decisiones y justamente estas jornadas van hacia ese objetivo, de que conozca herramientas, de que de manera práctica él sepa si lo que está trabajando lo está haciendo bien o qué puntos de su sistema de riego puede ir mejorando, bien, porque en general estamos teniendo eficiencias de riego muy bajas, no solamente acá en Valle de Uco, en general en la provincia con las otras instituciones estamos charlando de que hay mucho para hacer en ese tema. ¿Y en el año que viene van a seguir trabajando? Sí, por supuesto, esto es muy importante que los productores sepan, bueno, si hoy no han podido participar, que todos los años, este es el segundo año que trabajamos estas jornadas, la idea es todos los años ir repitiéndolas en los distintos oasis, bien, y está bueno porque en estas jornadas participamos varias instituciones, participa INTA, participa COVIAR a través de los centros de desarrollo, participa irrigación, COE de los Andes también nos da una mano en la gestión, entonces somos muchos los que estamos trabajando y aportando desde distintos puntos de vista.